Bueno, y yo había tirado una consigna en Instagram preguntando qué canción quería que cantáramos y eso, y salió de la gallina turuleca, así que bueno, vamos a hacer una versión de la gallina turuleca. El sapo Pepe no es la gallina turuleca. Ah, perdón. Iba por ahí. Mucha gente pide que cante una canción que cantabas un montón y, claro, cantabas un montón porque no la canté nunca más, pero bueno, la verdad que uno se debe a su público, no nos queda mucho a los artistas, mucho más que eso. Pero no les quiero fallar tampoco porque hacerlo mal no estaría bueno, así que Carlos me va a ayudar a cantarla, que él seguro se acuerda de la letra. Yo la voy a tocar que es muy difícil, pero solo una partecita nada más como para... Claro, porque hace mucho que no le dame la verdad. Chau. 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 Chau.